Hola, muy buenas. Soy Iván Arraz, alumno de Saleseros Carbanchel, del grado superior de energía solar, y hoy voy a hablar de una aplicación llamada PVP Calculator. Esta aplicación permite ver los beneficios de poner un sistema fotovoltaico de autoconsumo para producción de electricidad, calefacción o movilidad eléctrica con respecto a no tenerlo. Primero, debemos seleccionar la zona donde vivimos, entre los países de los Países Bajos, Alemania, Bélgica, Francia, Austria, Italia, España y Portugal. Vale. Una vez lo que hayamos seleccionado, vamos a poner que vivo ahí, por ejemplo. Especifico cuál es mi consumo anual de electricidad. Después especifico la vivienda donde vivo, si es de dos personas, si es de cuatro, si es una casa para usar cuando estoy trabajando, etc. Después especifico cuánta distancia anual en kilómetros hago con un coche eléctrico, si es que lo tengo. Si no lo tengo, pongo cero, pero si lo tengo, voy a decir que hago dos mil cien kilómetros anuales, por ejemplo. Luego especifico cuál es mi uso del coche, si es para ir al trabajo, si es durante todo el día y dependiendo de esto, cada cuánto lo recargo. Si por la noche, si todas las semanas, si por el día, etc. Después especifico cuál es el precio actual de la electricidad y por cambiar algo y lo que sea, pondré que son cero con veinticuatro de los kilovatios. Luego especifico cuánto, o sea, si yo le vendo electricidad a una persona, cuánto consume esta persona, diré mil, por ejemplo. Este es el consumo anual de esa persona, o sea, lo que yo le vendo a esa persona. ¿Qué tipo de hogar tiene esa persona? Si es para dos personas, si es de cuatro, si es una oficina comercial, unían a mí, etc. Luego está el precio al que yo le vendo la electricidad, que se la pondré, pues, un poco más bajo de él que en él, o para mí, pero 22, por ejemplo. Ya que luego tengo la tarifa de alimentación, que es una tarifa que me da, o sea, que es un dinero que me da el Estado por producir y vender energía. Luego está el consumo para la calefacción, y es cuántos kilovatios hora consumo yo de calor. Vale. Dejaré los datos porque no sé cuánto podría poner. Luego nos viene la fuente de calefacción, y puedo poner leña, gaso de coral, combustible, gas, pecho, calefacción, o no, nada. Y dependiendo del combustible que tenga, aquí me aparece 0.25, si yo le pongo gas, 0.45, si le pongo pH 0.26, si le pongo esto 0.25, etc. Obviamente deberé dejar el mismo tipo de consumo que había dejado yo antes, es decir, o hace dos personas. Bien. Seguimos bajando, y nos aparece el espacio en el cual yo puedo dejar mis colectores horarios y 10 metros cuadrados, y yo puse 10 por cambiarlo. Vale. Seguimos bajando, seguimos bajando, y nos viene la inclinación de los módulos solares. Que lo puedo ir variando, 46, 87, yo lo dejaré más o menos por aquí, 45, 44, para obtener la mejor eficacia. Y después nos viene la inclinación de los módulos, lo conveniente, ya que estamos en el hemisferio norte, es que los paneles estén mirando hacia el sur. O sea que esto no lo toco. Vale. Entonces, seguimos bajando, y le damos al siguiente paso, en el que nos aparecen ya los resultados. Sin embargo, son unos resultados que luego se pueden modificar algunos, y dependiendo de estos datos que podremos manipular, nos aparecerán ya unos datos, o sea, los resultados globales. Por así decir. Bien. El precio del kilovatio pico, yo puedo ir modificándolo, ¿vale? Mira, antes de nada explicaré esto. Y esto es cuánto ahorro al año por mi planta solar, 2918. Si yo aumento el precio del kilovatio pico, ¿vale? Se ve que amortizo en más tiempo. Luego, el tiempo de funcionamiento del sistema. Si yo tengo 20 años, si el sistema me dura 25, 31. Ahora, la tasa de interés del banco es el interés que tiene el banco para el préstamo que yo le he pedido para construir mi planta solar. O sea, a mi... Todo. O sea, a mi planta solar. Y es si tiene... Y cuanto más crédito tenga, por ejemplo, aquí la amortización es de 25 años, y cuanto menos crédito tenga, el tiempo de reducción habrá bajado a 18. Y lo puedo seguir bajando, y se ve como el periodo de amortización baja. Y esto aumenta. Pero esto ha aumentado. Y el aumento del precio de la electricidad, según yo lo vaya manipulando, se ve como esto va a cambiar. Por ejemplo, aquí están 7.417. Sí. Vale. Pues si yo lo aumento...